Hola a todos, soy Gabriela Gonela y les voy a presentar la casetera. La casetera es una lámpara que rescata el valor y significado del cassette en los años 70s y 80s. Su forma de cinta magnética alimenta la memoria y la apreciación a este objeto que fue tan importante para la cultura de los melómanos de aquella época. La idea nace de la era de los melómanos. El cassette llegó para revolucionar la música y crear una cultura masiva en torno de él. Sin embargo, después de un tiempo, su popularidad fue decreciendo a tal punto que, en la actualidad, es casi olvidado por muchos. Por esto, quise rescatar el valor tan importante del cassette a través de un proyecto de desarrollo y producción llamado la casetera. Esta lámpara cuenta con una estructura de dos círculos, dando alusión a las cintas A y B del cassette, las cuales guardan por dentro luz. Cada capa tiene un círculo más pequeño que representa el diámetro de una parte específica del bombillo, esto para sostener y darle estabilidad al bombillo. Su tamaño es pequeño, portátil y movible, propiedades que también poseen los cassettes. Y su más parecida característica es el reflejo de la luz que emite. El objetivo principal de la casetera es un juego con la luz. Por esto, sus capas internas de acrílico fueron diseñadas teniendo en cuenta la reflexión que una luz calidad de un bombillo puede brindar. La magia de la casetera radica en apreciar su interior, así como el espectáculo de los cassettes de los años 70s ocurría cuando se abría la caja de plástico. Este objeto fue producto de todo un recorrido de diseño. Para empezar, tenía que conocer cómo era un cassette, por esto lo desarme y dibujé sus partes, como también sus vistas. En principio pensé en crear una lámpara pequeña con base metálica, sin embargo, después de tres prototipos tomé ciertas decisiones que me encaminaron a la producción final de la casetera. En el primer prototipo realizado en papel, pude aproximarme al objeto, saber si sus medidas estaban bien y si sus círculos serían funcionales. En el segundo prototipo, hecho con cartón corrugado, jugué con las alturas de los círculos y a partir de éste tomé la decisión de quitar la base metálica. Para el último prototipo probé la luz y pude arreglar las capas de tal forma que la luz pudiera pasar a través de ellas. Después de todo este recorrido, la casetera estaba lista para producirse. Para el prototipo final corté enlácer las plantillas finales, para su parte externa corté cartón corrugado y para la interna corté acrílico. Este último material genera un mejor aspecto en la luz debido a su transparencia. En cuanto a su color, decidí usar café haciendo alusión al color de las cintas magnéticas. Para finalizar, cabe resaltar que, al ser una lámpara pequeña, está la capacidad de acoplarse a diferentes lugares, como por ejemplo la sala de estar o la habitación. Y esto fue todo el recorrido que experimentó la casetera, la cual alimenta la memoria y apreciación de un objeto que para muchos va vital en sus vidas. Gracias.